Amigos bienvenidos a un nuevo video de Hot Wheels Rise of Me El día de hoy tengo este carrito de lego, bueno no lego oficial pero es Montoy City Kart, vehículo de bloques armables para mayores de 6 años Dancing 1, Transformation Es estilo pulpa que se retrocede y suelta Aquí tenemos también que trae para poder armar el robot 120 piezas Aquí nada más un código Aquí tenemos como se ve el robot y el carrito por arriba Aquí atrás tenemos más información 2 en 1 acción Y pues bueno básicamente toda la información, la misma información en cada parte Para abrirlo es otro desafío A ver que trae aquí Vale estas son las instrucciones No se mira tan fácil como los lego verdad Como que no está muy bien explicado Bueno Vamos a armarlo Espérenme unos momentos Y bueno amigos después de unos momentos ya hemos terminado de armar el carrito aquí Y bueno la verdad es que me admira que no es del tamaño que yo esperaba O sea Aquí haremos una comparación de la caja Podéis ver aquí como es el tamaño Como es el tamaño de la caja comparado con el carrito Es muy pequeño la verdad Y no me imagino que el transformer ha de ser de este tamaño Bueno amigos hasta aquí el video y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!